Acá comenzaron recientemente la liga, cuando son 20 minutos casi para que sean las 10 de la mañana. Me parece muy bien. Llegamos sudados, llegamos transpirados, no podíamos creerla. Y al final se hizo presente lo que es el relato deportivo. Está jugando Atlético Marista, tamiseta de color damasco podría ser, con vivos rojos y pantalón negro y media del mismo color. Y la Juve, habitual uniforme en todas sus series. Amables espectadores, día cubierto en la región metropolitana, sin lugar a dudas. Un día maravilloso, porque así dan ganas de correr y correr y correr y tomar hasta que me aburra. Aquí la pelota que él la tiene, atención, el partido acaba de comenzar allá, se va Ramírez, jugador de Magallanes. Atención a Lorenzo Ramírez, señoras y señores. Igor Ramírez, ese es el 33. Igor Ramírez es el 33, jugador de primera edición. Hidalgo el portero, Mauricio con el 18. Luego viene Gabriel con el número 25. Cuidado que la Juve viene, luego estoy relatando ese partido, señoras y señores. La pelota llega por acá nuevamente, el equipo de la Juventus. A corretear por allá, número 24. Atención, que le hice con todo arriba, Gabriel, a ver qué es lo que hace. Se está hecho. Cuidado que acá, allá viene Vitamina, le pega el marco, el cabezazo, no. Le pega el marco, el número 8. Y la ola que no está en el terreno, se va perdiendo la cancha, amables espectadores. Ya volvemos. Cosas que uno tiene que estar pendiente de todo, atento a todo. Lamentablemente ahora es tarde, el metro, y uno es del pueblo, no tiene auto, bueno, se le diga nada que era. Pero en todo caso, hay que levantarse más temprano, le dicen la micro como la estrella mañana. Aquí la pelota que yo vengo de San Bernardo, la ciudad de folclore, dicen por ahí. Aquí hay una falta, dijo. Ahora sí que estamos en vivo. Atención con Lucas. La abrió Lucas ya que rato. Sector del medio. Cuando digo el medio, me refiero a mitad de la cancha. Atlético no puede, todavía va a funcionar. Aquí la pelota viene para Tejo, que marca. Allá al frente intenta corretear, que es el 25, atención. El centro que viene, aparece Hidalgo allá al frente. El portentoso arquero para tomar la pelota y sacarla. Este, inmediatamente. Volveremos a todas las ligas del fútbol amateur el presente año. Señoras y señores. Aquí la pelota ahora no está en la cancha, se va a perder, no. Está en el terreno todavía. Para acá viene el equipo Lucas en el fondo, sacando la pelota para el cuadro de la Juventus. La tiene por allá el número 15, señores y señores. A medida que vaya, ¿para quién ahora? Para Mauro. Mauro movió la pelota, el número 15, el equipo del cuadro. ¿De quién ahora? Cuidado. Nuevamente va con la pelota el equipo de la Juventus. Conceptor de mitad de la cancha, reitero. Allá al frente hay una marca, hay una marca pegajosa del Seba. Silva, tengo entendido. Cometió falta. Y acá hay tiro libre que corresponde al equipo del cuadro de, ya dije ya, de, atención, de la Chupento. Que me costó decirlo de momento. El marcador está 0-0. Esto recién comenzó hace poco, sin tantos amables espectadores. Y acá, ¿quién va a correr? Por acá el número 13, arriba. Que sí, que no. Zurita viene, la pelota va, la pelota viene. La va sacando por acá el equipo Atlético Marista mediante el número 14. Sí, lo que pasa es que no tengo todos los números jugadores. Eso es lo que pasa. Tengo casi a todos, pero te faltan siempre uno, dos, tres, dos acá, uno allá. Es terrible. Para acá la va sacando el equipo de quién, Atlético, atención. El centro vino del número 20, arriba. Es la hora que no está en el terreno cuando venía. Tejo, muy largo el pase. La pelota la va sacando por acá el equipo de quién, ahora, cuidado. Sigue avanzando Calviño. Calviño va con la pelota arriba. Calviño es el número 15 en todo esto. La pelota la va sacando por acá, nuevamente. Quién ahora el equipo de la Chupentus. Estanza a corretear por acá la Chupentus mediante el número 24. ¿Quién es ese? Ese es el número 8. Recordemos. Cuidado. Solo el número 6. Calviño. La pelota va en profundidad. Hidalgo para tomar la pelota. Hidalgo para tomar la pelota. Aquí la va sacando el equipo de la Juve, atención. Factor del medio. Ahí la revisamos un poco el trípode. Viene sacando el equipo atlético. Chico. Chico. Qué lindo. Está. Y ahora que se va el córner cuando la pelota rebotó el Lucas. No, yo pensé que había arrebatado el Lucas la pelota. No, el que no le pegó fue el Lucas. El 16 se veía con la pelota. Se veía con todo arriba. Amables espectadores. De repente estaba todo y de repente no hay ninguno. César, el 18. Santiago, el 18. Ahí está. Me falta el Calvito. Saca la pelota del equipo de la Juve. Por el medio. Marcos. El Abaesa, el 8. Cuidado que sí, que no. Atención. Con este ataque ahora sí en el equipo de la Juventus. Metralleta atacando. Cuidado. No, definitivamente el número 15 no tuvo nada que hacer. Con aquel tiro. Nada que hacer con aquel tiro. Ahí va el hombre que le pegó a la pelota. Allá está Mauro. Mauro le pega el marco. Y la pelota no pasa nada con aquello. Ahí saque de gol. Profe, 35. Por el lado. Atención. Allá, profe. Atención con esto. La pelota va sacando a quien es. Alfredo. Continúa por acá nuevamente el número 2 en defensa. Atlético. El Alfredo Germón. Por decirte algo nomás, como el de la Traviata. Alfredo Germón. La pelota reviene por el medio. Atención con esto. De acá. Caroca. Escaroca. Sí, Escaroca. La pelota reviene por el medio campo. Atención, Suárez. Ay, el gol. Puede venir en cualquier momento, en cualquier valla. En cualquier lugar. La pelota le viene por mitad de la cancha. Cuidado. Escaroca. Tengo entendido que el 16 Escaroca. Se atreve. No, viene el rastrillo ahí. Para sacar la pelota en la Juventus. Pero la pelota se los va. Abajo, tiene que jugar. Ya saca la pelota. Ahí estamos. Se le escapa la pelota al 18. No puede el hombre. Marcos quedó con las ganas. La bola frente al casino. Atención con esta. Arriba que viene el centro. Venía con todo. Cuidado. La rechita humana. Se le escapa la pelota. Justamente cuando ella se le hacía el último. La última chance. La última idea. Se le acabó la cancha. No, se levantó la pelota. Fuerza, Fuerza, Vallejo. Le lleve la ardilla veloz. Y se viene la ardillita. La ardillita viene. Que sí, que no. La gato Juancho y al frente. Atención. Ataca el equipo. Los cuadros de Juventus. El centro viene arriba. La ardilla humana. Está por el gol. Está por el gol. La pelota que se va afuera. Ahí estaba, sí, señores. El ex magallánico. Cereceda debe estar por ahí, ¿eh? Pero estuvo a punto en el Juventus. Señores y señores. Como parece el gol. Igor. Igor Ramírez. El hombre que le pegó bien. Cereceda. Ahí venía Baeza. Cuidado, Calviño. Cereceda. Mira cómo le pega. Pelota al área. Saca la pelota por acá. El número 20. Atención con esta. Ahí se viene quien. No pasa nada. La pelota que va al contragolpe. ¿Quién? Del equipo. El número 2 en defensa. Va a sacar la pelota. Silva. No, no está en el terreno. Se va a perder la pelota. Está en la cancha. Cuidado con esta. Ya volvemos. Atención que acá es el tiro libre. Para el equipo de la Juventus. Va a pegar el número 13. Ya le pego que rato ya en todo caso, ¿eh? Ahora sí que estamos más nivelados. Allá va el KRA. Baeza. Cayó Baeza. Allá va la restrita humana. Caroca. Se vieron el equipo de Atlético. Caroca. Caroca. No está en el terreno. Se pierde. Vamos al fútbol. Ahí ya continuó el fútbol. Partido peleado en mitad de la cancha. Lucas. Qué buena esa pelota. El KRA. No se la puede aflacar. Muy bien. La aparición ahí del número 3. Para sacar la pelota. El 20 solo. Ya estaríamos en el entretiempo anotando Tejo. Tejo ya jugó. Tejo es el 20. En todo caso, para que usted la sapeamos. Caroca. Atención con esta. Arran de piso. Se viene por acá. ¿Quién ahora? Sigue por acá avanzando el equipo de Atlético. Marista. Está tirado de cañón. Le pega con pierna izquierda, pero cualquier lado lamentablemente para él. Y la cosa se está, a medida que fue avanzando el relato, se va a ir nivelando. Aquí saca la pelota el equipo de Atlético. Maristas. Se juega todo por mitad del terreno. Saca la pelota el equipo de Chupentos. El número 13. Sapatos rojos. Cabeloncita roja. Michel. Atención, Michel. Tejo era. Caroca. Cuidado. Caroca. Caroca casi lo consigue. Amables espectadores. Va a sacar la pelota. El equipo celeste. Sector del medio. Atención con esta. Allá se viene el equipo de Chupentos. Todo que hay todo con el equipo de Chupentos. Cero, cero el partido. Primeros doce minutos de encuentro. Sin abrirse el marcador aún. Igor Ramírez está metido en el área. Un hombre constantemente peligroso. El ex magallánico. Ahí va Igor Ramírez. Que constantemente trae peligro. A la valla rival. Ahí va a sacar la pelota. Mirando para quien se dé el ojo. Bien abierto. La saca el equipo de Atlético Marista. Cuidado con esto. Caroca. Caroca viene. Ese chico muy bueno para la pelota. Allá va Ramírez. Atención. Igor Ramírez. Oxide del 25. Saca la pelota al cuadro de Atlético Marista. Mirando para quien se dé el ojo bien abierto. Atención a los espectadores. ¿Catorce? 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 ¿Cómo estás tú? ¿Ah? Cancino. Gracias. Cancino. Qué muy bueno jugador. Cancino. Ahí va Cancino. Cancino. Pelotazo a cualquier lado. Y ahora la pelota que no está en la cancha. Amables espectadores. El portero. Para sacar la pelota. La rata humana ya. Atención. Aquí jugó Fran Loba. En este equipo. Nakata. También jugó. ¿Está acuerdo? Pero la serie es súper serio. Aún no son duradas. Cuidado. Ahí va la bestia. El fenómeno. Gol. Gol. ¡Qué lindo! El fenómeno que no perdona. Camiseta 25. Tuve una primera chance. Y la mete a especie de globito. La Juventus lo está ganando 1-0. Y el fenómeno. No se demora en concretar el golazo. Bueno. El bachillo infernal. General. De apellido General. La mete adentro. ¡Qué golazo de general! General. Marcando el transitorio 1-0. ¡Qué golazo de general! Un gol de antología. Un gol maravilloso. Cuidado. Mira qué linda jugada. ¿Por qué queda por luego tanto? Apareció el portero ahí para tomar la pelota. Muy bien. Hidalgo. Hidalgo. Esta es la liga de los buenos arqueros. En el medio. Y así que no. Atención. Se va Igor. Igor Ramírez. Igor Ramírez. Igor Ramírez. ¡Qué lindo! ¡Igor! ¡Lo peloteó! ¡Pegó en un hombre! ¡Hiciste por acá el 25! Pero no pasó nada. General casi hace el segundo gol. Entre general y llegó Ramírez. Deja la escoba ahí arriba. ¡Tiempo y marcha! ¡Tiempo y marcha! Ahí está el tiempo y marcador. 1-0. Aquí la pelota no está en el terreno. Se pierde. Partido fantástico. General. El general se mandó un pepazo. Un pepazo de generales. Del general. Digo, ¿cómo se llama el serie? Esperadito. Eh... Román. Román. Gracias, señor. Román. Perfecto. Román. Cuidado. Carroca. ¿Cantó? Cancino. Él es Cancino. O sea, me quedé callado que no sabía yo cómo se llamaba. Cancino. Zurita, el 5. Ya, ahora lo tengo. Zurita, Tejo. Tejo es el 20, ¿eh? Ah, envié los primeros minutos, ¿eh? Tejo. El partido todavía está en la pelea. ¿Y el 14? ¿Quién es, me dijo? Cancino. Está colocado Cancino frente a la pelota. Menos mal que ya tengo los que me faltaban. Viene Cancino. Está colocado el número 6 también. Román. Román y Cancino. Menos mal que te enchufaste, JJ Vallejo. Román y Cancino frente a la pelota. Que se ve hermoso, ¿eh? Un HD. Román y Cancino. Atención con el tiro libre. Ahí se viene por acá Román, el número 6, obvio. Muchas gracias, en todo caso. Ahí está. El arquero, la bola que se va a perder. La bola que se lo va perdiendo. El saque de gol que corresponde al equipo de Juventus. La Juventus para sacar la pelota. Pitujo. Allá viene Papá Pitujo. El Pitujo. Va esa. Atención. Javier Sucio. Va esa. Marca muy bien allá el 6 Román. Se cierra el papel pitujo de los zapatos azules. Cancino, atención. Allá se viene el equipo de Atlético Marista. Solo el número 5. Va acá la pelota. Se le ceda. Por el medio. Va esa. Igor ahí al frente. Viene la Juventus. Atención, Igor, que intentaba. No puede sacar la bola. Imposible. Amables espectadores. Por acá continúa nuevamente. ¿Quién? Solitario. Cuidado que sí, que no. La pelota la tiene por acá nuevamente. El equipo de la Juve que está ganando por un tanto cero. En 22 minutos aproximadamente de partido. Pitufo. Pitufín. Atención, el KRA. Saca la pelota aquí. Nadie. Por acá sigue nuevamente Cancino. Atención con esta, Tejo. No, se adelanta el 5. ¿Quién era el 5? Zurita. Zurita, el 5. Lo he completado al otro lado. Zurita, el número 5. Zurita. Aguirre, el 31. Se venía. Viene el número 5. Sacó la pelota, Zurita. Y allá se viene. ¡Ay! Tejo. ¡Samudio! ¡Ay, ay, ay! Casi Samudio. Ahí se me cayó la cámara. Puras quejas nomás. Bueno, hay que evitar este video. En los 20 minutos. Atención con esta, ahora. Ahí se viene el 25. Atención. Va esa. General. La pelota la tiene para acá nuevamente. El equipo. Cuidado, Tejo. Tejo. ¡Ay! Mini patá. Tejo. Abrir la cancha. No, Tejo. Tiene que le pegar al marco. Se demoró mucho, mamita. Se demoró mucho. Si las paredes no hay que hacerlas. Si no entrenan en la semana para eso. Eso es para los puristas profesionales. Que hacen paredes, ¿no? Este es amateur nomás. Tiene que pagar la ambicía. Chao. No tiene que especular. Esas son las opciones que uno no puede perder, muchachos. Atlético Marista. Para que ustedes vean el video. Y corrijan esos detalles. Está en la escena de área. Ve un clave y chao. Ahora, Zurita. Zurita viene. Tejo. Por el sector del medio. Venía por allá con todo arriba el 16. Atención. Juan. No puede, Cancino. Pelota a portería. Sí, definitivamente el partido está para cualquiera. Lo está ganando la Juventus. Pero tiene lo suyo el Atlético Marista. Tiene lo suyo y lo puede lograr en éxito. Si es que llegan a espinarse en esos detalles. Si hay que espinarse. De todas maneras. Leo. Ahí va el arquero. Toro. Saca la pelota. Hidalgo, perdón. No es Toro. Hidalgo. Ahí va el fútbol. Va esa. Va esa. Atención con esta. Cinedal. Y vos Ramírez. Va esa. Allá al frente abrió la cancha. Cuidado. Pelota que va al área. Y el arquero definitivamente. Se encuentra con el balón. El portero. La pelota ahora viene por el sector de mitad de la cancha. Todavía no. Venía con todo arriba. El número 15. Queda. Mauro. Mauro intentaba. Pero hay un hombre resentido ahí en el césped. En el equipo de Atlético Marista. Hay un hombre resentido. En la distancia. Hacemos votos para que se recupere lo antes posible. Señores y señores. Hemos llegado al minuto 27 de partido. Y continúa el marcador de 1-0. Y al profe habilitó. Atención con esta. ¿Qué es? Para el 25. General el 25. ¿Quién es general? ¿Es tú la purgada? ¿El general juega por ellos? ¿El general juega por ellos? Sí, por ellos. ¿Y el 25 ustedes quién es? Saludio. 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 Zambudio, el centro que viene arriba, aparecen varios, cayó un hombre, en forma muy larga, Cancino, Cancino fue el que cayó, y va la pelota Román, para el Atlético, y ahí está el arquero, atención, ahí está el arquero, esto puede ser, ¿por qué no?, puede pasar cualquier cosa, ahí vemos el hábito, no hay nadie por allá, y se puede poner ahí nomás, ventecito, atención, pelota portería, el arquero espectacular, maletiosa pelota, el córner, y va el número 16, ¿quién era el 16 me dijo? Aroca, 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 el 16 que se va colocando, Aroca, yo le dije todo el rato, Aroca, y es Aroca, con A, ¡Gol! Uh, la sacaron de ahí mismo, era gol, era empate ahí del 25 me parece, ¿no? Zambudio lo tuvo, oiga, tiene sus cositas, le dije, Zambudio tuvo el tanto del empate, Zambudio tuvo el tanto del empate, y va el mismo Zambudio parece, ¿no? Atención, viene el tiro libre de esquina ya por el sector derecho, no, no pasa nada, Igor Ramírez, se viene Igor Ramírez, atención con esta, Igor, se va Igor, está bien, la pelota la hay una por el medio, hay una falta ya, cuando venía el número 8, Flaco, Encino, atención, Zambudio, Zambudio, ¡qué lindo tiro! El arquero tomó la pelota mucho antes, cuando Zambudio le pega el marco, en el otro consulta, creo, ¿no? El primer tiempo se va a acabar, pareciera, Zampronto, ahí viene el pelotazo, la pelota no está en la cancha, se pierde, el lateral viene todavía no, es cosa de esperar, la pelota ya está en juego, atención, el lateral ya vino, está ganando el cuadro, cuidado, cuidado con esta, general venía, no puede llegar, con el gol del general, está ganando la Juventus, por un tanto cero, en un partido, aceptable, llegamos a los cerros de Huechuraba, Cereceda, el crack, cuidado con esa pelota, ahí venía general, la domina, la gente, el atlético, ahí está, allá se va Zambudio, pesadilla, pasa Zambudio, pesadilla, la pelota la va sacando por acá, nuevamente el número 15, en defensa, Mauro, Mauro, atención con esta, general, se viene general, después de la batalla, todos son generales, Igor solo, si la toma es gol, la pelota que se los va, en que estuvo, Igor Ramírez, para meterla adentro, en que estuvo, Igor Ramírez, para meterla adentro, adentro, amables espectadores, ¿Cerezuela? ¿Ese es Cerezuela? ¿Qué número tiene? ¿Qué número tiene? ¿Vargas? Sergio Vargas, el 12, el 12 Vargas, el que ingresó recientemente, Igor Ramírez, Igor Ramírez, atención, Igor Ramírez, ahí va, va esa, va esa siempre con la pelota, Marcos, despeja, Cereceda, Cereceda, Matocan, saca la pelota, la defensa, allá se viene siempre Mauro, Papayogi, va a sacar Cereceda, se viene con la pelota, Cereceda, Igor, general, ahora estaba esa, sigue, se va siempre general, intentando sacar el centro, pero no sirve aquello, llegan algo de dos minutos, parece que son 35 los que juegan acá, acá al lado también va a terminar seguramente en cualquier momento, la pelota le viene por el medio, se va con todo arriba, el equipo, no pasa nada, la saca un defensor, él ha hecho el partido con suelto, suelto, suelto constantemente, ahí viene Cereceda, atención con esta, Cereceda, Cereceda, continúa con la pelota Cereceda, el otro partido con el pito en la boca, termina el primer tiempo, está ganando la Juventus con ese gol de general, ya volvemos, terminó el primer tiempo, Fuentes y Richard han ingresado, señores y señores, Fuentes y Richard han ingresado, en este equipo, de la Juventus, parece que está jugando ya, Samudio, Samudio, Atención con esto, Cancino, la pelota va por dentro, Pégale carajo le dicen, el paso atrás, Aspe, Cuidado con esta, Cancino, uno quiere pegar porchería, se abrió demasiado el número 8, Atención, el capo, el 8, que mal cabezazo, allá al fondo apareció, muy bien, la pelota ahora viene por mitad de la cancha, cuidado, sigue atacando el equipo, de quién, el 28, sí, señores, Cuidado general, Igor viene por este otro costado, la pelota viene por la derecha, todavía no, ahí va Igor, se le se da, y la pelota que nos trae en la cancha, cuando me pegaba, se le se da, o intentaba lo menos, sacar el centro, ahí viene el pelotazo, ahí va el portero, cuidado, no, eso fue falta, la pelota ya está en juego, atención con esta, está, está, está el gol, y no pasa nada, amables espectadores, esto no está en la cancha, ahí saque de costado, aquí hay saque de banda, va la pelota el 17, va la pelota el 19, pocas palabras, ahora ya está en juego, Cancino, atención con esta, intenta Cancino, e irse con todo arriba, pero no puede lamentablemente, pero también con el sector del medio, vamos muchachos, que hay partido, hay que mejorarlos, acá intenta el número 10, toque y toca, el equipo, atención, no sirve aquello, la pelota ahí, no está en la cancha ahora, ahí se va, el equipo, de Atlético Marista, para sacar la pelota, Atlético Marista, sacó la pelota, la pelota, la pelota, continúa, se le acaba la cancha, Aroca, Aroca es el número 8, Súper Julio, continúa Cancino, la pelota viene por el sector izquierdo, quiere cerrarse el equipo de Cancino, atención con esta, no pasa nada con ese tiro, señores y señores, de Aguirre, Aguirre que le tenía para pegarle la pelota, y ahora se viene nuevamente, el Papapitufo, el Papapitufo, acá la pelota, Marcos Vinicio, allá Igor Ramírez, Igor, atención, tocó la pelota, qué rato, Merino, Moreno, perdón, no es Merino, es Moreno, y el arquero va a tomar el espíritu, ahí la pelota, la va a sacar el portero, que seguramente va a llegar, el pasto se ve más verde ahí en la cámara que acá, ahí va, la bola para el medio, Cancino, se va Cancino, sigue Cancino, qué buen pase, el flote del arquero, le pegó, qué espectacular el portero, qué sensacional ahí, espectacular Hidalgo, me la tiró a la pelota, la otra la viene, le pone el costado izquierdo, pero le viene que corresponde, al equipo de Atlético Marista que buen cabezazo y la bola que se nos va a perder del terreno ahí lo tuvo, Tobar Tobar 0 a 0 el marcador, no 1 a 0 está ganando la Juventus con el gol del 33 Cerecera jugando bien atrás cuidado con esta allá se viene siempre Moreno venía ahí Ramírez intentando llegar hace la portería pero no pasó prácticamente nada ahora sí ahora sí empieza a jugar la gente 1 a 0 es el marcador 1 a 0 es el marcador amaros espectadores Román Román ya merece el empate no sé atención Aroca Román Román Pollito saca la defensa ahí vemos a la defensa del equipo de la Juventus reteniendo el balón y sacando la pelota cuidado que la Juventus viene ahora y Góler acompaña General va atrás el balón General sigue General Cerecera cuidado parece que se viene la lluvia el arquero al final tomó la pelota la 11 de la mañana había un 5% que voy a llover no sé cómo hacer nada la energía es la votación el 5% cuidado toro el aco está guarnecido el matador y el gol Aroca gol Aroca 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 qué contragolpe cómo llevó la pelota le atacas tú le atacas yo se va con todo arriba la rechita humana en el pase el pitufo y Aroca consiguiendo qué sé yo el 1-1 yo lo dije no lo quise decir pero lo dije pensamiento abierto merece algo más que el resultado el equipo atlético ya estaba haciendo medito suficiente 1-1 el partido es un partido con Cibelo cuidado Igor Ramírez 1-1 el partido Igor Ramírez perfecto muchas gracias Moreno atención Cereceda 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 viene con la pelota al final le comete falta acá hay tiro libre a los espectadores que corresponden a Juventus el tiro libre es comprometedor atención con esto ahí está colocado frente a la pelota el número 10 se viene el tiro libre Richard Richard se va a colocar Richard frente a la pelota ahora para pegarle desde allí podemos anotar el gol qué sé yo se viene Richard ahí rebotó en la barrera si no pega en el rostro del hombre que rebotó la pelota era gol seguramente era gol seguramente era gol seguramente nada más la roca viene atacando el equipo de Atlético Maristas acá está jugando Atlético Marista y la otra jugando Unión Marista pero nunca ha sido clásico no solamente conciencia nomada de Maristas ni siquiera en manos de raza la pelota viene con la altura atención no puede dar vuelta no puede el número 8 lamentablemente tomar tomar cuidado pero insiste trata colores tres dedos sacó la pelota en la defensa tomar pero está quedando por la derecha cuidado con el 14 no pueden sacar la de cuero un número resentido piden pena las manos de espectadores piden penal ahí está Baroca ahí está Bambal estamos jugando ya exactamente los 13 minutos y están 1 a 1 señoras y señores 1 a 1 aquí hay saque de costado el que recién ingresó hace muy poco Marco Fuente el que va a sacar la pelota está colocado Marquito Fuente para sacar el esférico reitero Marco Fuente para pegarle la pelota ahora por el sector derecho y ha nublado la región metropolitana ahí tiene que jugar Mapuche el lateral viene Fuente todavía no sirve en el saque de costado Fuente cuidado Pitufo saca la pelota cayó un hombre está en 1 a 1 hay un viento caliente de repente se viene Igor Ramírez alcanza a dominar para el equipo el esmagallánico allá se viene general seguramente atención le pegó el marco en distancia y el arquero al final tomó la pelota en forma muy bien el cancerbero se viene por acá nuevamente atención el número 14 que ha hecho un gran partido Cancino ahí se va lesionado el 16 en estos momentos Aroga el hombre del gol y acá se viene por el tiro libre el número 13 la pelota viene por la altura le alcanzaron a poner el cuerpo le alcanzaron a poner el puerto a Vargas a Vargas que casi casi si consigue dominar esa pelota en el segundo están dando la pelea está dando la pelea está perdiendo uno cero tuvo el balón del partido y así siempre con la pelota Vargas a Vargas le sacaron la pelota por centímetros o algún hombre se cruzó ahí en defensa en la Juventus no ha repetido el segundo tiempo lo que hizo el primero el equipo de la Juventus con dos hombres en punta lo están marcando muy bien allá se va el peligroso Igor Ramírez Igor Ramírez buscando la cintura por la derecha general general no repite el mismo primer tiempo ataca nuevamente los de atención venía pero con unas ganas ahí hay falta el número 6 JJ Vallejo que casi concreta aroca ahí se detuvo el pulmón ahí se detuvo el pulmón aroca a la pelota entonces Román Román se va colocando frente a la de cuero aquí viene Román todavía no punto penal la pulga atómica se le escapó la pelota no llegó y prácticamente hay saque de gol se corre como aquí la pelota viene va a sacar la pelota el último hombre seguramente va al número 15 Mauro vamos a la cabina Arturo Loigo y Cochea Arturo Loigo y Cochea la pelota viene por el medio Igor Ramírez se quiere encontrar con General y ahí va General se va General se acerca al arco le va a pegar no le pega Ramírez lo deja andar mira vuelta y es gol lo que pasa es que estaba fuera de juego 3 amigo 3 Ramírez vamos vamos Atlético Marista que este partido se puede ganar todavía igual que la Juventus queda bastante tiempo 15 minutos y algo más que huele esa pelota pero la tocó con la mano lamentablemente para ello la tocó con la mano largo el pelotazo para General cuidado y el arroquero ahí va a sacar la pelota el otro es Hidalgo cuidado Ramírez ahí va Igor 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 gol va a matar y gol gol de Ramírez que no perdona que bien le pegó la pelota Ramírez se vio con la pretensión clara de meterla adentro y no titubeó y la metió bien adentro y el marcador está 2 a 1 un castigo para el equipo no sé porque el equipo también ha estado bien en defensa 2 a 1 atención con esta Igor se viene que sí que no Aroca Aroca no le pega nunca hay una falta y hay tiro libre que corresponde el equipo atención le va para la pelota el número 12 el que se va a encontrar frente a la pelota es Vargas Vargas está colocado frente a la pelota o bien Cancino Cancino o Vargas son los indicados para pegarle alá de cuero Vargas o Cancino en los 14 minutos de partido se viene se viene el número 25 atención con ese tiro libre atención a los espectadores a pegar a pegar pierna zurda no le pegó a cualquier lado le pegó a cualquier lado y muy desviado y muy mal a la de cuero estamos entrando a tierra derecha no todavía no queda mucho para aquello ahí viene para sacar la pelota el equipo atlético ya saca la pelota el cuadro la Chupento nuestro equipo con la lista ahí se viene con todos los morenos continúa en general o intentaba hacerlo y la pelota no está en la cancha no los espectadores aquí la pelota no está en la cancha el saque de costado va la pelota el número 10 ya sacó el balón atención con esta una falta la Juventus ahora está apurando dio la pelea hasta donde apuro más de 5 malitas porque después bueno las cosas no le han salido pero queda mucho partido todavía porque va aquí la pelota Richard el encargado para todo nuestro libro Richard con el 7 el número 10 se viene Richard ahí va Richard uy esa pelota era de gol ese balón era de gol los espectadores de Richard ahí va Igor buscando su venteta Igor Igor de que tiene el balón Igor la defensa no más Richard Thiago Thiago el mayor Santiago cuidado el maestro hay una inflexión ahí al número 15 lamentablemente en la Juventus hay dos números 15 hay dos 15 está Mauro y no sé quién el otro 15 que repiten camiseta eso es lo peor de todo que repiten camiseta está 2 a 1 como que sintió el gol el cuadro del Atlético Marista el 2 a 1 ellos querían ganar el partido lo estaban empatando pero el equipo de Juventus tiene lo suyo lo dije arriba tiene dos hombres peligrosos sacando por acá nuevamente se viene el número 3 el dragón el príncipe calcino ya jugó ya por el costeo de izquierda vaya por el otro hombre es un correspondiente le va a pegar al marco mirando para que se ve y no sirve aquello porque el hombre está totalmente offside está totalmente adelantado ahora estamos en el vivo nuevamente busca el empate el cuadro que repito solo por acá los muchachos tienen que apurarse los de Atlético Marista para poder lograr algo más que el resultado que no les conviene atención ahí va el 16 sino arriba el centro de Pablo Moreno acá viene siempre Moreno atención Moreno Igor general allá está igual al frente general Igor Ramírez Igor general la pelota ahora viene por el sector del medio tiene que apurar el equipo amarillo chico petardo chico petardo corre rápido chico petardo entró el número 11 también en la cancha no me puedo poner lamentablemente en el turno porque el sol me molesta si no estaría el leito el turno este turno estaba acá cuidado Aroca Aroca no puede Aroca en la última instancia ese central saca la pelota el número 15 que no sé quién será porque insisto tengo 2.15 en el cuadro de la Juventus por acá viene siempre general Igor la acompaña Igor se la tiene que volver al general para volver en la pared pero no hay nadie más que ayude Dios santo mira acá anda todo el equipo de la Juventus allá al frente recién se compró un hombre ve eso pasa porque el equipo no ataca a la Juventus los jugadores no corren se quedan se quedan ahí se quedan como que atrapados en mitad del terreno no quieren seguir avanzando ahí va el príncipe allá va el número 3 el príncipe viene para sacar el centro centro segundo palo un cabezazo la deja ahí nomás va a sacar la pelota allá al fondo seguramente debe ser Mauro Mauro y la pelota que se va del terreno vamos a ver qué es lo que se sanciona en el primer 3-0 3-0 en esa serie no sé los demás y también los dorados si juega la final la traves con Mapuche no Richard Moreno atención el año pasado atención con esta ahí se viene Ivo Ramírez Ramírez busca claro cuidado el otro 15 el desconocido le pega la pelota y la bola que no está en el terreno señores y señores continúa están 2 a 1 quedan 5 minutos para que termine este encuentro que buena ahí está no puede ser no puede ser lo que se perdió el equipo reitero lo que se ha perdido este plantel lo que se ha perdido este plantel de haber conseguido el empate dos hombres solo por el sector siniestro y no la pudieron nunca meter la pelota mamma mía en 30 minutos de partido cuando quiera en 5 minutos para que termine la partida atención Richard ¿quiere capitán de ustedes? ¿cómo se llama? Fernando Fernando Ávila Fernando Ávila aquí la pelota ahora hay un saque de costado señoras y señores están 2 a 1 el partido está súper apretado y ya hemos completado 31 minutos del mismo partido vuelve el partido así vuelve esperanzado Aroca pica solo por el sector del medio no pasa nada pero por ataque arriba Hidalgo que fue la figura del partido si es que no la hacen más goles patos a 1 ahí viene el pelotazo ah lamentablemente no pasó nada solo el 3 la pulguita atómica aún tiene confianza este plantel que le puede salir allá va la caja bonita roja los zapatos rojos le cansará para empatar el equipo de técnicos maristas quién sabe chicos se va a el don la pulguita atómica saca la pelota la defensa muy bien la defensa para sacar la pelota 45 ya 32 se cruzan dos árbitros y por qué atención con esta qué lindo la vida vuelta uy lo que se perdió el 12 increíble amables espectadores qué tal viene el contragolpe ahí se va nuevamente no pasó nada ahora con general en la salida 33 minutos de partido le queda muy poco este encuentro para que finalice amables espectadores varios jugadores que entraron y que lamentablemente nunca los tuve atención sector de medio ahí sí Aroca yo pensé que la metí Aroca estuvo muy cerca Aroca para meterla adentro amables espectadores 33 minutos de partido 33 minutos de encuentro se va a terminar se va a acabar y el capitán Moreno Richard Richard General la pelota viene por el centro atención con esta al lado está Richard se cruzan saca la pelota queda un minuto y el partido se va a terminar amables espectadores Aroca 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 la saca un defensor seguramente que es la última se viene con todo Atlético Marista en busca del empate fulga atómica estamos en el empate y gol cuando ya no quedaba aparece el mágico para meterla adentro cuando ya no quedaba nada ya conche los loros disculpad a Melende ahí está el marcador dos a dos cuando ya no hay una esperanza cuando ya no viene ilusión es para ponerse a llorar Bacheño y Fernández no perdonó el Bacheño y Fernández que no perdonó 21 aquí la pelota la va sacando nuevamente aquí en la hora cuidado el partido se va a terminar nosotros vamos a levantar puestos y sigue ganando los Maristas terminó se acabó lindo empate de Atlético felicitaciones el fantástico el supremo el mágico porque no tenía el nombre tuyo pero igual aroca jugaste un tremendísimo partido tanto tú como el número 14 los dos jugaron muy bien y en realidad el equipo nunca se falleció nunca se murió el equipo siempre tuvo la esperanza de empatarlo fue un partido un partido muy luchado ¿no? sí luchado muy luchado ¿cierto? siempre fuimos abajo y logramos empatar sacar un buen equipo Juventus siempre está arriba así que pero nosotros este año venimos para eso Juventus parece que por el momento llegaba 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 y el primer tiempo no aprovechó y usted el segundo tiempo pero espectacular ahí con todo sí esa es la idea de los dos un equipo súper compenetrado así que vamos Atlético Marista este año es nuestro y de los dos goles ¿cuál fue el que más le gustó? yo creo que el segundo no sé porque fue más emocionante por el empate sí el segundo porque ya no quedaba nada así lo dije es la última le quedaba tiempo no viene Caroca viene Caroca viene Caroca en el camarín te lo relató ¿de qué fue el pase? de Lucho Lucho allá la parece sí Lucho pero bueno te felicito por tu real rendimiento que me fuiste es la figura largamente listo y terminamos con el equipo y terminamos con el equipo fantástico diría donde Caroca donde Samudio que fue un defensor impresionante y donde el equipo Atlético Marista jugó con corazón en el alma con un corazón espectacular bueno para terminar un gran partido ¿no? buen partido ¿cierto? para terminar ¿qué te va a hacer el partido? fue un partido intenso duro donde Caroca fue la figura sin lugar a dudas así que este par es para él yo creo que tendría que esperar el video el nuevo ¿qué te pareció el partido al final? muy bueno muy bueno espectacular el final tremendo tremendo buen partido un lindo partido intenso intenso partido excelente el arquero también fue figura de ellos porque ustedes también ganaron excelente excelente partido muchas gracias muy amable un partido lleno de emoción ¿qué te pareció el partido? justo el empate lo más justo era el empate ¿no? lo más justo el empate claro por lo que pusieron ¿qué te pareció el partido? creo que tuvimos varias opciones de gol no las pudimos completar pero bueno las cosas se dieron y creo que va por un justo empate ¿qué te pareció el partido? ¿cómo? ¿qué te pareció el partido al final? Aroca ¿no? sí Aroca cuéntame ¿de quién fue el pase para el gol? el Lucho ¿tú viste el pase para el gol? el Lucho Lucho Ayala cuidado que el partido termina no queda nada ya atención mire por acá Lucho Ayala cuidado por acá hay una boca le va a pegar el partido termina le traigo un bolazo ¡GOLA! 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 ¿quién fue figura del partido? sí fue Canoca efectivamente pero para esta oportunidad para mí todos fueron figuras porque realmente le pusieron huevos señores ¡GOLA! ¡GOLA!